Bien, en esta segunda parte de los vídeos que se reflejan o que se refieren a la duración de los convenios colectivos, vamos a ver más problemas también relativos a ese aspecto. El primero es muy importante. Yo os he introducido algo en el vídeo anterior, pero esto es algo que incluso a la gente que viene de fuera de España, sobre todo, por ejemplo, compañeros que vienen de Latinoamérica y tal, les cuesta de entender. Nosotros, en nuestras reglas, cuando se negocia un nuevo convenio, este convenio sustituye totalmente al anterior. En el fondo es lo mismo que pasa con las leyes. Cuando se publica una nueva ley, sustituye totalmente a la ley anterior. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que no valoramos si es mejor o peor, sino que se aplica a la nueva ley. A todos nos gustaría que el convenio nuevo sea mejor, a todos nos gustaría que la ley nueva sea mejor, pero a veces no es así. Que se lo pregunten a nuestros pensionistas, todas las regresiones que han tenido en materia de pensiones, que se lo pregunten a muchos trabajadores si los convenios han ido hacia atrás. Los sindicatos intentan siempre que los convenios vayan a mejor, pero no siempre se obtiene. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta, que cuando se negocia un nuevo convenio, ese convenio sustituye íntegramente al anterior. Lo del anterior ha desaparecido y se aplicará lo del nuevo convenio. Puede ser que el convenio dé una solución distinta. Puede ser, efectivamente, pero lo tendrá que decir expresamente. Sí que hay convenios que mantienen derechos para los que ya los habían disfrutado, mantienen partes del convenio para la gente a las que se les habían aplicado, pero eso es una decisión del nuevo convenio. Es el nuevo convenio que dirá si se respeta algún aspecto del convenio anterior o no. Si no, salvo lo que expresamente se haya pactado como mantener, el convenio nuevo será el que se aplique en su integridad, insisto, aunque sea peor que el convenio anterior. Incluso, en estos momentos, la ley permite más flexibilidad al respecto. Sabéis que las normas últimas han sido muy flexibilizadoras, han reforzado los poderes empresariales. Pues bien, en estos momentos, por ejemplo, la negociación de un nuevo convenio se puede hacer en cualquier momento, incluso antes de que finalice el anterior. Si hay un cambio de correlación de fuerza, si alguna parte se siente con fuerza para forzar a la otra a negociar, podrá hacerlo, podrá forzar que se negocie un convenio colectivo, podrá, de alguna manera, conseguir que ese convenio sustituya al anterior, aunque el anterior estuviese todavía en su plazo de duración. Esto es lo que se conoce como renegociación antetempus, es decir, antes del tiempo previsto, es perfectamente posible y, como os digo, conseguirá que el nuevo convenio sustituya al anterior. Es un problema, fundamentalmente, de fuerza negocial, de capacidad de prisión negocial. Pero la idea central que os queremos transmitir es que el convenio nuevo sustituya al anterior desde el momento en que se pacta, salvo en aquello que expresamente decida mantener. Normalmente, para que finalice un convenio, se exige la denuncia del mismo. La denuncia no es la impugnación, la impugnación la hemos visto, la veremos en otros vídeos. La denuncia del convenio es simplemente la manifestación de que se quiere que ese convenio finalice y que se renegocie. Por tanto, una solicitud expresa de renegociación. La denuncia, normalmente, es un escrito, es un escrito en el que una parte comunica a las otras partes firmantes del convenio su voluntad de renegociar el convenio, incluso le traslada, de alguna manera, los temas en los que solicita la renegociación, qué aspectos quiere renegociar del convenio. Bien, la ley establece que esta denuncia normalmente es el modo para que finalice la vigencia de un convenio, pero corresponde al propio convenio regular exactamente el plazo de antelación de la denuncia, incluso las demás cuestiones relativas a la denuncia del convenio. A quién se ha de dirigir, cómo se ha de dirigir, en principio, la ley sí que establece que la denuncia debe trasladarse a todas las otras partes negociadoras, pero, insisto, el convenio es el que puede establecer con qué antelación se hará, en qué términos se hará, etc. Es posible, incluso, que el pacto sea más flexible. Se puede pactar, incluso, que un convenio queda denunciado automáticamente. Es más, hay convenios que dicen que regulaciones tan curiosas como que desde la firma del convenio el convenio queda denunciado automáticamente. Esto es para facilitar al máximo la renegociación del convenio. Como veréis, esto evita tener que hacer un escrito de denuncia, ya se entiende denunciado el convenio, pero, además, esto va a tener su juego a efectos de lo que veremos luego en la tercera parte de los vídeos dedicados a la denunciación del convenio, sobre los problemas que plantea la vigencia del convenio y su prórroga una vez finalizada la vigencia, porque cambiará la regulación según que el convenio se haya denunciado o no se haya denunciado. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta la denuncia del convenio para que finalice la vigencia del convenio y las reglas que establezca el propio convenio sobre esa denuncia para tenerse a ellas, porque si no se cumplen, se entenderá que no se ha producido la denuncia en forma y el convenio seguirá prorrogado. Bien, hasta aquí el segundo problema que os queríamos trasladar de la denuncia, la sustitución de un convenio por el nuevo convenio que se firme y cómo conseguir que un convenio finalice su vigencia a través de la denuncia. En la tercera parte veremos los problemas fundamentalmente de prórroga del convenio.